Hola, muy buenas a todos, soy Neo y hoy os voy a enseñar cómo conseguir este logro. Una tortilla gigante. Dice que rompamos el huevo de Rila gigante en el Needle Marea Oscura. La zona esta sería en Valle Sombra Luna, esta isleta de aquí abajo, ¿vale? Para conseguir el logro, para poder destruir el huevo necesitamos la misión esta. Asalto a unidad y marea oscura. Antes de nada si queréis hacer el logro, ir directos a por el logro, ¿vale? Porque si vais matando o vais cogiendo huevos o lo que sea, la barra va cargando. Y si se os carga entera, pues como que no podréis clicarle al huevo, ¿vale? El huevo estaría en esta montaña del centro, si os fijáis, aquí arriba. Huevo de Rila gigante. La forma más fácil de llegar es con la pluma de Rila, ¿vale? Para los que la tengan, que ya sabéis, clica, se tira hacia los aires y vas planeando. Y si por si no tienes la pluma esta, a ver, aquí. Están aquí, pues, los ingenieros. A ver, si tengo suerte y me la da. Muy bien. A ver. No me la ha dejado bloquear. Pues si estaba pegando. A ver si me la da. A ver si. Vale, sí. Sí que me la da. Sí. Si os fijáis, me ha dado esto. Mochila de cohete. Me la da. Me la da. Me la da. Me la da. Y nada. Nos la ponemos. Y si os fijáis, pues nos ha puesto el bufito este que dura 3 minutos. Vamos. Vamos. Acá. Vale. Y nada. Vamos saltando. Y ahora, pues, ya nos quedaría el último salto. Venga. Ya está mal. Y ahora, pues, ¿ves? Simplemente darle, no hace falta ni romperlo. Solo con clicar. Ya está. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este mini vídeo porque es muy cortito, la verdad. Es muy facilito de sacar. Y nada. No olvidéis apoyarlo con el típico like. Que ha ido bastante a motivar. Y a suscribiros si no os queréis perder ninguna de las guías que estoy subiendo. Hasta la próxima. Chao.